El segundo mandamiento nos Nos indica Segundo mandamiento Dice no te harás imagen Y esto digamos Es una propuesta que viene de Dios Para nosotros en el decálogo En los diez mandamientos No te harás imagen Y así lo dice la Santa Escritura Éxodo capítulo 20 Verso número 4 No te harás imagen Ni ninguna semejanza De lo que esté arriba en el cielo Ni abajo en la tierra Ni en las aguas Debajo de la tierra No te inclinarás a ellas Ni las honrarás No te harás imagen No te harás imagen No te harás imagen Pero Dios dice Mira yo no quiero que vos te hagas Déjeme decirlo entrecomillado No quiero que te hagas el bocho Con ninguna cosa que esté Ni en el cielo Los astros y las cosas Ni en la tierra Ni busques debajo de la tierra Ni debajo del agua No te harás imágenes No te harás imagen No te harás imagen Y vuelvo a decirle Esto es difícil para nosotros Es muy difícil Porque a nosotros nos gusta Tener una fotografía Este Que se yo Uno puede hacer un juego ¿No es cierto? Y mostrarle una foto ¿Quién es este? Este es San Martín Primero que no había ni fotos No es San Martín Esta es una imagen Que pretende representar A San Martín ¿Quién es este? ¿O quién es? Mira, mira Te muestro a mi nieta La foto del abuelito Mostrando a su nieta Te muestro a mi nieta No, no te muestro a mi nieta Es la foto Es la imagen Que representa a mi nieta La realidad Es que Dios dice Yo no quiero que hagas eso Primero Porque de mi no hay Ninguna cosa Que me pueda representar Pero además Porque quiero que me adores En espíritu Y no En 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 la imagen En lo que puedas tocar Porque Dios es espíritu Y el busca Aquellos que le sigan Y que le adoren Que lo adoren Y lo busquen En espíritu En espíritu y en verdad Palabras de Jesucristo Por eso Aunque a veces uno sufre por esto Porque a uno le gusta Una representación Le gusta mirar Tocar Eso es el placer nuestro Pero a veces nuestros placeres Dios los limita Porque es para nuestro bien No te harás imagen Es un consejo Es un Bueno Tal vez es un mandamiento fuerte No te harás imagen Un давillo Diera Y Y Y Y X